Hola a todos y a todas, bienvenidos a un nuevo vídeo de Tower of Fantasy, esto es FMZ Games y en el vídeo de hoy venimos a hablar de las últimas novedades que ha publicado Tower of Fantasy en su Twitter oficial. Si veis hace unas tres horas acaban de publicar el vídeo promocional de lo que va a ser el siguiente personaje SSR que tendremos la posibilidad de conseguir a través de nuestras tiraditas con las pelotitas, con los orbes rojos. Así que confirmado que el día 15 de septiembre puede que ya esté disponible nuestra compañera Claudia y nada, para todos los despistados que no estéis siguiendo Twitter, pues os dejo por aquí el trailer que lo tenéis como os digo aquí disponible en el Twitter de Tower of Fantasy, ¿vale? Así que sin más me callo, os recuerdo que si queréis estar atentos de todos los vídeos que voy subiendo y no perderos ninguna de las novedades que suba, por favor suscribiros, dejarle al botón de like y dejarme en el comentario pues qué os está pareciendo. Así que sin más, ¿qué personaje? ¿qué personaje estabais esperando vosotros? Dejadme en los comentarios. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao, chao! ¡Chao, chao! ¡Chao, chao! ¡Chao, chao! ¡Chao, chao! Gracias por ver el video. ¡HELP! ¡Ugh! I lost... ...once again... ...the very last time. Tower of Fantasy! A shared open world! MMORPG!